Una caravana inmensa de vehículos rindió el último adiós a la señora Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán. En un video que circula en redes sociales, se observan decenas de camionetas desplazándose en caravana hacia la tuna en Badiraguato. En las imágenes se observan que llevan coronas de flores en señal de luto. Algunos usuarios señalan que el inmenso convoy acompañó al féretro que trasladaba el cuerpo de Doña Consuelo hacia la tuna, mientras que otros usuarios señalaron que el convoy se desplazaba hacia el lugar donde yacían los restos de la señora Consuelo. Por su parte el medio sinaloense Posta informó que hombres con ropa táctica y armas de grueso calibre bloquearon el camino que lleva de Badiraguato hacia la comunidad de la tuna para impedir que personas ajenas entren al pueblo, donde se llevará a cabo el funeral de la señora Consuelo. Amigos de Posta, este es el camino que lleva hacia la comunidad de la tuna. Viene de Badiraguato, es un camino nuevo que recientemente inauguró el presidente de la república y que llevaría hacia el lugar donde será velada y finalmente sepultada Doña Consuelo Loera, viuda de Guzmán. Lamentablemente no se puede continuar, el funeral en sí mismo será privado y un grupo de personas impidió el paso hasta este lugar. Este es pues prácticamente lo último que se puede ver de este recorrido en el que pues las personas están impidiendo el paso y solamente pudimos capturar el recorrido de una carroza de una agencia funeraria que posiblemente sea la que termine con el funeral, trasladar el féretro de la señora Loera hacia donde serán depositados sus restos. Pues no hay ningún tipo de vigilancia extraordinaria, lamentablemente como les digo este camino está cerrado y el acceso está prohibido para todas otras personas que no sean solamente familiares. En otros vídeos que circulan en redes sociales, despiden a Doña Consuelo con mensajes como, que Dios la tenga en su santa gloria, la viejita chula del señor patrón. Imágenes de otro convoy con decenas de vehículos ingresando al municipio de Badiraguato también circula en redes sociales. Amén. 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 Amén.